...pasonada lo llamaba a él. O sea, las cosas del mundo invisible. Accederá, dice, sin límites a una vida poderosa. ¿Por qué? La gente no le importa su mundo invisible, como afuera, todo, todo lo que los entiendos declaran. Si hay algo que los entiendos no dicen, uno está completamente desatento. Pero el profeta dice, a Mocesita, siempre, Dios está ahí. Él está ahí. ¿Por qué? Pues le decían, ¿dónde está el resultado de tu éxito? Que siempre yo llevaba un cuadernito en mi bolsillo, y un lápiz. Cada vez que venía, lo anotaba, aunque parecía, en ese momento que venía, parecía sin sentido. Pero después iba cuadrando. Gloria a Dios. No, pero hermano, es el mundo de ese misterio. Por eso, el mismo, cuando el ángel le dice a Juan, ven, te va a mostrar Babilonia, dice, Babilonia es misterio. Te voy a mostrar el ángel. ¿Por qué? Porque no es posible verlo. ¿Por qué? ¿A quién le interesa Babilonia sobrenatural? Y lo tremendo es que hoy Babilonia está recibiendo su juicio. Y yo puedo ser, dijo, su instrumento, su arma de guerra, martillo, me soy, arma de guerra. O puedo ser la víctima de Babilonia. Porque hoy Dios está ejecutando un juicio. Pero este juicio, el que logra entrar, entra por su propio deseo, por su propia voluntad. El que no la quiere, pues entonces pasa al otro, el trono blanco. Y lo glorioso, que aquí puedo cambiar, porque aquí es como misericordia. Aquí puedo corregir. Puedo revertir la situación. El trono blanco, ahí si descubres que está mal, ya no puedes hacer nada ya. Entonces aquí sí conviene estudiar, saber, mirar el misterio de cómo el ser humano es en su mundo interior y cómo el enemigo ha trabajado para pervertirlo. Por ejemplo, el profético, hasta nuestra alma es corruptible. Entonces el diablo se aprovecha de eso y lo corrompe. Nuestra mente y todo eso está mal. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, luego cómo liberarlo. ¿Y por qué el mensaje ha venido? Y por eso te das cuenta que el énfasis de Jesús en todo su ministerio, lava el vaso por dentro. Todo en la esfera de invisible. Pero bueno, y va teniendo resultados. La verdad que es gloriosa la palabra de ese. Es glorioso el compañerismo en ese enfoque. En esa esfera de la palabra. Así es cuando dice martillo en los ojos, es para hacer juicio en la vida de uno mismo. Saber que el enemigo se ha metido por el juicio de la venganza de Jehová, de su templo. ¿Cuál templo? Lo que lo ha hecho en mí. Sí, Pablo viene y lo revela, pero... Pero lo pone ahí, pues hermano, más claro. Pablo sí lo pone bien. Sí, pues. Desmenuzadito ya. Con la donación de la vida, por más torpe que sea, no hay forma de que sea parte del camino. Sí. Entonces, cuando uno camina con ese entendimiento y dice, oye, está medio duro, exigente o algo. No. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos compró. Y ya somos de Él. Pero no nos compró para nuestro mal. Nos compró para nuestro bien. Pero obviamente bajo sus reglas, bajo su mundo. No es porque Él sea egoísta, sino que fuera de Él no hay nada. Más que Babilonia. Más que destrucción. No es que se resiente y te castiga si te vas al otro bando. No. Es que el otro bando te destruye. Así le sirvas. El diablo no premia a sus servidores. Los usa y luego los destruye. Él mata a sus propios hijos. Destruiste tu propio pueblo, no le dice. ¿El profeta? No, en Él no existe misericordia. No, en eso no son sus cualidades, no son sus atributos. No. No. Él es despiadado. Por eso dice, pero el justo tiene una actitud agradecida hasta a su propia bestia, dice. Lo atiende bien. O sea, tiene ese tipo de corazón. Cama el diablo. No, no es así. Es despiadado. Piénsalo, le sirvió bastante la serpiente. Y luego, ¿qué le hizo? Le sirvió bala. Y mira, luego le sirvió judas. Y luego, mira. Sí. El mismo Absalom le sirvió tanto y luego, ve. Porque él mismo trae la muerte. Él mismo es. Entonces, eso es él. Entonces, en este caso es glorioso. Por eso es que es tremendo. Porque cualquier cosa, no, en este caso yo soy profeta. Por eso el profeta dice, cuando tú aceptas que estás comprometido con Cristo y viene el enemigo, solo muéstrale tu anillo de compromiso. Tú sí, que le has dado nomás, dice. Y él dice, con ese no me meto. Es un beneficio pertenecer a Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. hermano alguien estaba preguntando y por la pregunta surge uno va a leer en Génesis 9 dice 22 dice y Can, padre de Canán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera aquí en Génesis 9, 22 dice vio la desnudez de su padre entonces la pregunta era como saber que la la mujer de Noé no era la madre de los tres hijos de Noé es fácil y estuve viendo en Levítico acá, ahora vea Levítico 18 el verso 6 y 7 porque hay en los dos versículos el 7 y el 8 parece que fuera lo mismo pero la Biblia no va a escribir por gusto dos versículos claro mire en el 7 dice Levítico 18 7 la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirá su desnudez pero en el 8 dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre claro ahí hay una diferencia no parece que fuera lo mismo la otra la desnudez de su madre está hablando si fuera la madre pero abajo está haciendo una separación dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás eso es la desnudez de tu padre eso fue lo que pasó en Génesis 9 no en el versículo 7 no no porque porque tú miras en el mismo Génesis 7 como Dios los separa en Génesis 7 dice el versículo 12 hubo lluvia sobre la tierra 40 y 10 40 y 8 en este mismo día entraron mire Noé Sem Cam y Jafet o sea coloca a Noé le coloca en unidad con sus hijos Noé Sem Cam y Jafet hijos de Noé y luego la mujer de Noé le la coloca aparte y luego y las tres mujeres de sus hijos aparte todo si fuera un matrimonio no era Noé y su esposa si luego vienen sus hijos Dios respeta el orden Dios respeta el orden pero se da cuenta el orden que coloca por eso en ningún momento ni siquiera la madre los malos se para Génesis y lo se para si ahí en varios versículos también también lo se para en el capítulo en el capítulo ¿no? ¿dees cuenta que exacto es la si yo lo estuve leyendo y en varias más abajo también en el 13 dice en este mismo día entraron Noé y Sen Can y Jafet hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arco lo mismo que dice en el lo mismo en el anterior y más adelante también dice de la misma manera de la misma manera pero en Levítico 18 en el 7 dice la desnudez de una manera pero en el 8 dice la desnudez de tu padre en la otra ya le habla es de tu madre pero en la otra es la mujer de tu padre hay una diferencia y parece que fuera lo mismo es diferente si en la Biblia están los todos los datos solo que están minuciosamente claro tienes que estar interesados dice que un profeta vio la caída en Génesis pero la clave es donde el profeta dice porque dice que pasó con Noé que pasó en el arca miremos dice la clave es mirar que le dijo Dios a Noé y que le dijo Dios a Adán o sea para entender lo que pasó con Noé Noé y Adán son paralelos porque ambos vinieron en un mundo nuevo ambos eran habitantes de un mundo nuevo ambos eran los jefes de familia de un mundo nuevo la cabeza de un mundo nuevo claro cuando sale Noé del arca le dice lo mismo que le dijo Adán lo mismo que le dice Adán y el profeta dice Adán lo hizo tomó una mujer y Dios casi no trató nada ahí ni un capítulo entero ahí de ellos porque te das cuenta toma lugar la caída y ya te habla la genealogía de Caín y Génesis 6 Génesis 5 la genealogía de Adán y Génesis 6 y Génesis 6 le para el arca para el juicio entonces el profeta dice ¿por qué Dios por qué Noé no hizo eso? ¿por qué Adán si no? ¿por qué Noé no? ven dice lo que es la simiente de la serpiente porque el diablo llegó primero así como llegó a Eva llegó a la novia de Noé por eso que Noé no tiene genealogía después del arca el profeta dice específicamente después del diluvio ¿qué le dijo Dios a Noé? después del diluvio porque su genealogía es antes del diluvio y eso no cuenta después del diluvio entonces también la otra cosa donde la gente dice que simiente es descendencia en este caso simiente de la serpiente dice es adulterio lo dice en el simiente de la serpiente y lo vuelve a decir en el futuro hogar del novia celestial y del novia terrenal es un mensaje impresionante entonces ya sabes que es el mismo ataque el mismo ataque por eso mira recuerda que aplicamos eso aplicamos en Notavalo por eso cuando si ese ataque funcionó el primer ataque funcionó en los días de Adán el diablo no tuvo que hacer otro ataque porque funcionó y se corrompió todo la tierra que se poblaba se poblaba de ese adulterio por eso que ni aun el tipo del plan de retención podía desenvolverse en nada pero te das cuenta cuando en los días de Noé hizo el ataque porque Adán era la cabeza de la familia lo corrompió y buscaba corromperlo a los demás hermanos porque corrompió a Adán corrompió a Cam y la tremenda maldición que le dicen no a Cam sino a Canaán y Canaán era el hijo que no hizo nada aparentemente no se dan demasiados datos ahí ahora pero cuando combate solamente quedaban dos nada más libres y toma a Sem un hogar correcto y cuando toma a Sem el diablo tiene que hacer un nuevo plan porque no le funcionó el primero ahí viene el plan Ninrod el hijo de Canaán ahí viene el plan con Ninrod como no funcionó el adulterio ahora el nuevo plan era la adoración al hombre pervertir la adoración porque ahora es un hijo incorrecto pero ahora hay que pervertir la adoración la adoración al hombre la empezó con Ninrod pero si hubiese funcionado el plan del adulterio ya no hubiese hecho nada porque ya no hay nada que corromper ahí pero en este caso el hogar que venía era correcto Sem era un hogar correcto no estaba corrupto entonces ahora al no funcionar ese plan entonces viene el plan de Ninrod que era la torre de Babel la torre de Babel Babilonia confusión un sustituto ahí se fue ya por la adoración por la adoración porque ahora si va a haber adoradores claro ahora ya no viene de un hogar de adulterio ahora va a haber adoradores ahora hay que atacar ahí y era diferente era diferente la muttería no era natural el ataque es fundamental enfocar mal la adoración ahí viene la plan de Ninrod por eso el profeta dice meter al hombre en el cuadro pero todo el clamor de Dios era Dios Dios dice en aquel día solo que os va a ser exaltado y lo repite varias veces en aquel día solo que os va ¿por qué? porque el plan de Ninrod era meter a Dios y a alguien más meter hasta que Dios para que era en segundo plano eso es lo que hizo Roma metió a María y a Jesús y quedó abajo Pedro, Pablo son más importantes ahí Jesús ya por eso que más logran haber el mensaje de la adoración la adoración ahí ya habla la adoración a los hombres se mira pero desde Ninrod se mira pero se me da cuenta ni siquiera ellos estaban de acuerdo porque dieron nos damos un nombre por si fuéramos es parecido por la tierra y entonces tiene unos que adoran al hermano Brana otros que adoran pero no están ni siquiera igual a los otros son diferentes pero tienen un nombre están apartidos solo los que los unen todos están bajo un nombre pero cada uno cada uno es diferente es parecido cada uno es diferente claro pero en la misma línea la misma línea entonces ah que dejen el mensaje listo ya no importa la doctrina ni examinar solo damos conectados por un nombre pero que bueno fuera el nombre de Jesucristo es que el nombre de Jesucristo va con su palabra de pronto dicen no creemos de la misma manera el mensaje pero la doctrina del esposo eso si todos estamos de acuerdo el nombre un nombre que se hicieron dice por si fuera bueno por ejemplo y que tremendo el diablo usar usar el nombre de la hora que pasó entonces el profeta es un hombre santo enviado de Dios ponerlo en el cuadro tiene que ver con Daniel no con nosotros se le hizo la imagen a quien a Daniel a Daniel y Daniel y sabes que dice profeta el reino de Babilonia empezó dice allá llegó a la cabeza de oro con la adoración a un hombre santo y el profético terminará así cual es el hombre santo del final el hermano grande claro ese es lo que dice Apocalipsis adora yo soy con un siervo con un siervo hermano de tu hermano por eso hermano de escapar de la adoración al mensajero solo Juan escapó incluso por instrucción de Dios casi casi se mete en el cuevo si dice se unilló claro porque soy con un siervo se para bien soy con un siervo tu hermano de los profetas adiós adora ese tema de la adoración te das cuenta que el profético se lo puso un nombre un lugar una adoración y lo logró dice en el final otra palabra dijo a la palabra dale hombre si eso oye que tremenda hermano una de las cosas más poderosas que realmente realmente me hace feliz leer estudiar y conocer este mensaje es saber como tener un encuentro una conexión con Dios de una manera directa y es por su palabra porque antes pensaba la palabra de Dios pero para conectarse con Dios levanta las manos siente un calor siente entonces todos los cultos la predicación que bien que bien pero estabas esperando a la hora que dice ahora si vamos a orar vamos a imponer manos ahí estamos con la expectativa porque te encuentras con Dios acá es su palabra pero acá te encuentras con Dios cuando viene el profeta dice Dios es su palabra es impactante como en el en el facebook creo que esta semana alguien había publicado de Chile creo que el director de de Peralco vi que había publicado y digo el entendimiento parece bonito dice cuando te alejas de Dios lo primero que te alejas a ver como es que pero colocaba la palabra en la tercera en el tercer lugar de alejarse de Dios de la oración de la oración de la oración de la iglesia cuando dejas de leer la biblia es porque te ha alejado de Dios pero primero dice empieza con la oración cuando te desconectas de la iglesia primer lugar cuando te desconectas de la oración segundo lugar y cuando deja de leer la biblia entonces usted dice ya lo coloca por de acá no allá vamos